Voy a cantar una bonita canción, grabación de los buquis, si no te quieres ir. Una bonita canción romántica para principiantes en la guitarra. ¡No te lo chupes! Te extraño y te recuerdo cada día más Despierto y te recuerdo al amanecer Era diferente cuando estabas tú El espejo no miente Me veo muy diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El frío de la vida me parece mal Sé que era diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y yo no sé qué hacer Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y yo no sé qué hacer Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video